En trabajos de uniformados del Gaula del Ejército y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, se logró la liberación por presión de un hombre dedicado al transporte de enseres en Pereira y el Eje Capetero, que había sido secuestrado en el municipio de Caicedonia, en el departamento del Valle del Cauca, el pasado 16 de noviembre. En esta operación se logra la liberación de un ciudadano, un particular residente en el municipio de Pereira, quien se dedica al trabajo de transportador. Él fue citado mediante una llamada telefónica, mediante un falso servicio. La persona fue engañada, fue citada al municipio de Caicedonia, con el objeto de, supuestamente, transportar unos elementos de una tipografía. Una vez llega al sector semirural, porque fue en las inmediaciones del casco urbano del municipio de Caicedonia, es retenido por dos sujetos, que se le identifican como miembros de la sextita FARC de la columna móvil Dagoberto Ramos. Eso ocurrió el día 16. Al no tener razones del familiar, la señora esposa y los familiares vienen al gaula, interponen la denuncia el día 17, se recepciona la denuncia por la actividad de extorsión y posiblemente el secuestro extorsivo, ya que se empiezan a recibir las respectivas denuncias. Tras el despliegue de las autoridades, los secuestradores dejan en libertad a la víctima y se fugan de las autoridades. Nuestro cuerpo técnico de investigación, con nuestro fiscal gaula, desarrolla el proceso de judicialización y todas las actividades previas de policía judicial, con el fin de facilitar todas las acciones que permitan el despliegue de las capacidades técnicas del grupo gaula. El comandante del gaula despliegue la unidad operativa y hacemos una saturación de terreno y la operación de las tropas y la constante vigilancia de las vías principales, las secundarias y las terceras del municipio de Caicedonia, hace que la persona la suelten y los sujetos se retiren del sector en una motocicleta que aún estamos en proceso de ubicación. El señor es recuperado sobre un sector que se denomina el Alto de las Piñas, que está ubicado en la carretera que el corregimiento de Barragán conduce al municipio de Caicedonia, en el Valle del Cauca. Las autoridades revelaron que los delincuentes exigieron una fuerte suma de dinero para no hacerle daño a la víctima. A la familia le iniciaron una serie de llamadas extorsivas y amenazantes donde le exigían hasta 50 millones de pesos bajo la presión de hacerle un tipo de cercenamiento a los miembros del cuerpo o asesinarlo. Ese fue el objeto inicial de la llamada extorsiva. Las autoridades destacaron la oportuna denuncia de la familia que permitió rescatar sano y salvo a la víctima del secuestro y evitando el pago del dinero a los delincuentes. Se logró recuperar la víctima y se logró evitar el pago del dinero. Es importante que la comunidad en general tenga en cuenta que en atención a la constante modos que están creando para crear este tipo de afectaciones, no caigan en estas llamadas extorsivas, no caigan en estas llamadas de falso servicio. Siempre tienen que mirar quién los llama, a dónde los llama, porque los citan a unos sitios muy lejanos. Allá generalmente no hay forma de que ellos se comuniquen y proceden a hacer la actividad extorsiva. Es importante porque está incrementando la modalidad del falso servicio. Llaman a personas residentes en el departamento de Rizalda o a alguna jurisdicción del eje cafetero y nos están llamando para que vayan a hacer actividades en el Valle del Cauca especialmente. Ahora los esfuerzos de las autoridades están enfocados a determinar si los delincuentes que secuestraron al transportador hacen parte de un grupo al margen de la ley o son delincuencia común. Inicialmente los extorsionistas y posteriormente los secuestradores se identificaron como miembros de la colonia móvil de Agroberto Ramos, pero la presencia de inteligencia dice que no es el área delincuencial de esta estructura. Estamos esperando que las actividades de judicialización que nuestro cuerpo técnico, investigación y fiscal van a desarrollar para determinar si realmente son de esa estructura mujer de la delincuencia común haciéndose pasar por esta estructura.